Y para terminar con esta emisión central, una colombiana creó mi beca, una aplicación móvil que permite encontrar becas para el estudio en el exterior. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Mi beca es una aplicación que te ayudará a encontrar con mayor exactitud la beca que estás buscando y que se adapte realmente a tus aspiraciones. Debes registrarte, ingresar tu nacionalidad, seleccionar el tipo de estudio que buscas, bien sea maestría, posgrado, especialización o doctorado. Mi beca te da un límite de becas en diferentes países. Tú eliges y esta te recomienda a cuáles aplicar para no perder quizás tu tiempo y fracasar en el intento. Por otra parte, te deja guardar becas que más te llamaron la atención y pedir asesoría personalizada para que te brinden información acerca de documentación, requisitos y fecha límites para aplicar. Diana Martínez es la colombiana que ha creado esta herramienta debido a su propia experiencia en busca de becas exteriores. Mi beca está disponible en dispositivos iOS y Android.